Con la información deportiva y bueno pues el Abierto Juvenil Mexicano, uno de los torneos más importantes a nivel internacional, tras los Grand Slams, por ahí se encuentra el señor Saúl Trujano, quien nos tiene todos los pormenores de lo que ocurre en este certamen. Una jornada de lluvia que interrumpió los partidos en el Abierto Juvenil Mexicano de Tenis, y en el que María José Portillo, la número uno del país en la clasificación mundial de la categoría, pudo convivir con sus familiares, porque ella radica en Estados Unidos. Llevo cinco años fuera de México, y la verdad que yo siento que he crecido más que nada mentalmente, yo creo que es algo que he trabajado mucho los últimos años, y yo siento que ahora es donde empieza a dar un poco de frutos. Portillo llega a este torneo como la sembrada 14, luego de sumar puntos en la gira internacional, y aquí en México ya está colocada en la segunda ronda. Pude terminar el año bastante bien, tuve la participación en el Youth Open, pude obtener la final en Canadá y el dobles también, y bueno, la verdad que también como he desarrollado mucho mejor mi juego, y la verdad que también me ha ayudado bastante para el ranking. La actividad en el torneo de singles se retomará este jueves, con la segunda ronda, y el partido entre el mexicano Alan Sao y el estadounidense Quirilo Sigura, que estaban disputando el primer set cuando fue suspendido. Con imágenes de Andrés Salatriste, informó para Imagen, Saúl Trujano. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!